Me alegro, mi corazón Me duerme en 7 años Me quiero sentir Que no voy a volver Estar en esta casa Escaparme Quiero sentir Por siempre junto a ti No importa Esta vida es de ese silencio Que el cielo va desvambada Viverá la colada Y llueve por adentro En mí En mí Através en el cielo, por ti, se grunda el corazón mientras te pienso, cuando tú no estás, por ti, se grunda el corazón, 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 si no te tengo, llueve por dentro, si no te grunda el corazón, por ti, se 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 grunda el corazón,